San Daniel celebra su festividad el 10 de octubre como patrón de Ceuta. Su verdadero nombre fue Daniel Fasanella y nació en la segunda mitad del siglo XII en Veldevere Marítimo. Era miembro de la Orden de los Frailes Menores y fundó el Convento de Santa María del Socorro. Murió decapitado en Ceuta el 10 de octubre de 2227 junto a sus seis compañeros Ángelo, Samuel, Dónulo, León, Nicolás y Hugo Lino, los santos patronos de Ceuta. Seis misioneros de la Toscana italiana que llegaron a España para evangelizar y donde se unieron a Daniel para llegar a las costas de África, a un pequeño pueblo situado en la cercanía de las murallas de Ceuta. Entraron en esta e inmediatamente empezaron a predicar el Evangelio. La cofradía de San Daniel ha organizado una serie de actos en honor al patrón de Ceuta, incluida la verbena en la parte tercera de la catedral, la Santa Misa que ha comenzado a las 11 de la mañana del domingo y la procesión posterior. La comitiva ha partido de la puerta tercera de la Santa Iglesia Catedral alrededor de las 12. Acompañando al santo se encontraban un número de representantes de la ciudad y de las cofradías, así como una escolta de honor de la Compañía del Mar y la Banda de Música. El recorrido ha comenzado por la calle Jáudenes para girar por Víctor y Goñalón y regresar camino de la catedral a través del Paseo de las Palmeras. Alrededor de las 2 de la tarde se ha celebrado la tradicional bendición a los animales de compañía, perros y gatos principalmente, ante la puerta de la catedral. La quinta carrera solidaria de ACFEP ha tenido una distancia de 3.500 metros, comenzando y terminando en el Paseo del Rebellín. Una participación elevada que, a juicio de la Asociación Salud Mental, ejemplifica el apoyo de la sociedad de Ceuta. Se vuelca con los problemas de salud mental. Hemos conseguido 450 participantes y que sepan que en Ceuta hay muchas personas con problemas de salud mental que están entrenando sus habilidades para participar precisamente en sociedad. El trabajo de ACFEP consiste también en promover que la sociedad no dé un trato diferente a personas que tienen problemas cuando su valencia afecta a la mente. Cuando falla no pasa nada. Es un músculo que se puede entrenar. Entonces se trata de transmitir el mensaje de que el anuncio de una enfermedad mental no es el fin. Es el comienzo de una historia de superación. Y para eso está ACFEP, para poner en el camino de la recuperación a las personas que en un momento dado pueden tener un problema de salud mental. El objetivo de la carrera es el mismo que persigue la asociación. Sensibilizar, concienciar y con el tiempo conseguir una igualdad de trato y una percepción de normalidad de las personas con problemas de salud mental. También nos marcamos un reto estratégico más y no solamente es atender a las personas con problemas, sino fomentar un clima de comunicación entre realidades distintas que haga que la sociedad en sí tenga un bienestar psíquico. Esta es la fiesta de una sociedad por el bienestar psíquico. La carrera de este domingo ha logrado la implicación de casi 100 personas más que la edición anterior, subiendo de las 370 a los más de 450. Coincide con un momento especial para ACFEP. ACFEP cumple 25 años con la sociedad ceutí. Entonces hemos hecho una simbología con un puente. Es el puente que queremos que nos tienda al futuro. Vamos a construir un puente con lo mejor de nosotros mismos y vamos a proyectar nuestras esperanzas para el futuro. Este año se han repartido trofeos para los tres primeros clasificados, masculinos y femeninos, y para el grupo con más participantes. Además, se ha dispuesto un servicio de guardería durante la prueba. Además de la pasarela de moda infantil programada a las 8 de la tarde de este miércoles en la Plaza de los Reyes, precedida del Pasacalles, la Jornada de la Semana del Comercio se ha dedicado al escaparatismo, con un taller formativo en el Hotel Ulises. Va de lo que necesita el tema del escaparatismo a la hora de montar su comercio, a la hora de montar sus escaparates. Y se intenta formar a la gente que necesita eso, que necesita ese tipo de impulso. Unas 15 personas han participado en este taller impartido durante la mañana del miércoles con dos perfiles principales. A parte de aquellas personas a las que les gusta el arte, les gustan las imágenes visuales, la estética de los productos, va dirigido también a aquellas personas que a la larga o que en un futuro les gustaría tener su propia empresa y necesitan saber este tipo de nociones. El escaparatismo es un arte que combina diversas disciplinas y en el que la creatividad es un aspecto fundamental, aunque puede y debe complementarse con otras formaciones artísticas. Normalmente la creatividad, la imaginación y todo eso entra en juego. Básicamente es lo que más importa a la hora de crear un escaparate. La formación sería dirigida sobre todo al comercio, a la publicidad, al consumidor, qué es lo que el consumidor necesita ver para comprar. Se trata de una pericia profesional que está en auge en Ceuta, que poco a poco ve cómo el marketing y las técnicas de venta van mejorando, incluidos los escaparates. En Ceuta el escaparate ha evolucionado. Al principio el tema del escaparatismo era una muestra de lo que teníamos en tienda, ahora no, ahora están más elaborados, tienen más en cuenta la iluminación, tienen más en cuenta el ambiente, tienen más en cuenta la gente a la que va dirigido el producto que está vendiendo, la marca, la imagen de la marca. Y claro, aquí en Ceuta evidentemente cada vez mejor, cada vez más y mejor. Con este taller concluye las jornadas dentro de la Semana del Comercio, aunque el resto de actividades continúan hasta el sábado. El puerto licitará por tres años la gestión del parking con el objetivo de ampliar la seguridad mediante la empresa adjudicataria resultante. Este es el parking que ahora está al lado de la estación marítima y vamos a sacar al concurso público a ver si algún concesionario quiere coger el parking y así que pongase seguridad, que en fin, eso es lo que va a salir. Se está realizando un estudio jurídico para el que se busca el apoyo de una agencia externa de cara a crear un protocolo normalizado para las concesiones y transmisiones del puerto. Otro de los temas tratados ha sido el aumento del número de efectivos de la policía portuaria en cuatro. Hemos pedido 10 policías portuarios más. En Madrid nos han dado cuatro. Estamos continuamente encima del tema de la seguridad, pero, y claro, de hecho cuando viene un crucero de estos, la Guardia Civil pone un coche de la Guardia Civil, aumentamos los efectivos de la policía portuaria en esos sitios. Es decir, estamos haciendo todo lo humanamente posible y el puerto está con los recursos que tiene volcándose en el tema de seguridad, porque es fundamental. Aunque el presidente de la autoridad portuaria había solicitado 10 más, e incluso considera que la cifra óptima de nuevas incorporaciones sería de 20, dado que el puerto emplea alrededor del 80% de sus recursos en seguridad. En realidad el tema del puerto es el tráfico portuario. Eso es lo que nos debería comer el 80 al 90%, pero lo hemos invertido porque, bueno, es la realidad que tenemos. También se ha anunciado la próxima apuesta en funcionamiento de un dron marítimo de 11 metros de eslora, al que solo le falta la instalación del software, siendo una novedad importante en Europa. Es muy versátil en sus servicios, puede servir para vigilancia, para contaminación, para náufragos, etc. Creo que es el primero en Europa. Creo que Ceuta en este tema va a ser una novedad. Finalmente se ha anunciado un estudio de viabilidad para traer a Ceuta a cruceros de 340 metros y ampliar el número de naves dedicadas al búnkering. Otras cuestiones como la modificación de las concesiones de almacenes, como el de Genco, en el que tenía interés la empresa Día, han quedado aplazadas para diciembre. Ceuta ha permanecido sin luz durante cerca de una hora y media esta madrugada. El corte se producía en torno a las 5 y 23 de la mañana y finalizaba en torno a las 7 menos 20 y estaba provocado por una avería en la central generadora de Endesa que se iniciaba a las 5 y 5 y quedaba finalmente solucionado en torno a las 7 menos 10. La avería, provocada por la pérdida de aceite en uno de los grupos conectados en ese momento, ha provocado primero el deslastre de varias líneas y posteriormente el cero total al quedar afectados los otros dos grupos electrógenos que estaban conectados en ese momento. El restablecimiento de la energía se ha producido primero mediante la conexión de un grupo de emergencia en Endesa al que se han ido acoplando los grupos restantes hasta restablecer el suministro de la central y, a continuación, la empresa de alumbrado eléctrico se ha encargado de la reposición de las líneas. Esta avería ha provocado, entre otras consecuencias, que los pasajeros del primer barco de la mañana en la línea entre Ceuta y Algeciras, el paseo Performentera, hayan tenido que embarcar por la bodega al no funcionar la rampa de acceso del puerto. Ya lo anunció el presidente este miércoles y en la misma línea se ha manifestado la consejera responsable del área de menores en su comparecencia de hoy. El Gobierno tiene la intención de devolver las competencias en materia de menores extranjeros no acompañados al Estado. El motivo, ha explicado Adela Nieto, no es otro que el colapso que vive la ciudad en este aspecto y la imposibilidad de devolver a los menores a su lugar de origen. Nieto ha señalado que en estos momentos la ciudad acoge a cerca de 310 menores, cuando su capacidad ideal es de entre 60 y 70, cifras a las que hay que sumarlos cerca de 70 menores incontrolados que calculan desde el área que se encuentran en la ciudad. Nosotros tenemos entre el centro de realojo temporal y el centro de Mediterráneo, que también tiene aproximadamente unos 300-310. La ciudad tiene una capacidad acogida entre unos 60 o 70 menores extranjeros no acompañados. Esa es la ideal, porque creo que ya me han oído a mí decirlo en otras ocasiones. Esa es la capacidad que siempre nosotros hemos mantenido, que podemos asumir. Entonces, claro, el problema es que además la situación en la que nos encontramos ya es alarmante. Nieto ha puesto sobre la mesa además que se trata de un problema acuciante, ya que desde el inicio de 2018 el número de menores acogidos se ha incrementado en un 54%, unas cifras que se calcula que pueden seguir creciendo en los próximos meses ante la implantación por parte de Marruecos del servicio militar obligatorio. Porque además está constatado de que el servicio de, en este caso, o la llamada que ha hecho de la obligatoriedad al servicio militar por parte del vecino Reino de Marruecos ha hecho que este éxodo infanto-juvenil aún incida en el mayor número de menores, en este caso, que quieran salir, en este caso, de Marruecos. La consejera ha manifestado que se trabajará de forma conjunta con Melilla para tratar de devolver estas competencias y que para ello se mantendrá una reunión bilateral con el Gobierno de la Ciudad Hermana próximamente. Nieto ha recordado que Ceuta y Melilla sufren este problema de una forma más compleja que en el resto del Estado y ha puesto como ejemplo la ratio de menas por habitante. Los menores extranjeros no acompañados, la ratio que tiene Ceuta de menores extranjeros no acompañados es de cuatro menores por mil habitantes, siendo Andalucía, que también es una de las comunidades más afectadas por este fenómeno, es de 0,5, es decir, Ceuta multiplica por ocho la tasa de dicha comunidad. La consejera ha querido lanzar también un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del área de menores, señalando que aunque esta devolución de competencias fuera efectiva, no correría riesgos o estabilidad laboral. CESIF ha señalado que desde el inicio de la legislatura han reivindicado y exigido a recursos humanos que se dote a la Consejería de Fomento del personal necesario y reestructure la misma para poder desarrollar el trabajo habitual con normalidad. El tema de disciplina urbanística, que es un tema muy complejo, que además desgasta también mucho a los trabajadores y es un volumen de trabajo brutal, contaba con dos arquitectos técnicos que eran los que hacían la parte técnica de los proyectos y demás. Entonces, da la casualidad de que uno de ellos, que precisamente hace unos años era como una de las grandes soluciones del gobierno para incrementar y llevar de manera efectiva ese tipo de trabajo, resulta que de un día para otro lo han quitado y lo han destinado a otras áreas. Y además había otro técnico más que ahora mismo está con una baja médica y no sabemos cuánto tiempo va a estar. Entonces, ahora mismo a día de hoy no hay ni un técnico que lleve disciplina urbanística. Una reclamación es que la central sindical denuncia que han tenido siempre una negativa rotunda como respuesta. Esto en una administración seria no puede pasar. O sea, no puede pasar, primero, que quiten a una persona, a un empleado público, a un funcionario de un día para otro y se lleven a otro lado y tampoco puede pasar que por cuestiones de que una persona esté de baja de repente un servicio se quede totalmente paralizado. Eso no puede pasar. El servicio tiene que estar dotado adecuadamente para que, en el caso de que pasen este tipo de cosas o lleguen unas vacaciones o cualquier otro asunto, el servicio siga funcionando de manera efectiva. Cesiva asegura que el director general de Recursos Humanos ha negado rotundamente que se hayan realizado reclamaciones tras más de diez peticiones de aportaciones y reestructuraciones de personal realizadas desde el inicio de la legislatura. Una cuestión, una mesa negociadora en la cual le dijimos que por qué no asistía a las peticiones de la consejería que teníamos conocimiento de que había habido más de una decena y él nos negó la mayor, nos negó que no era verdad y que había recibido una al principio de la legislatura pero que nada más. El sindicato considera que es aún más grave que la absoluta falta de apoyo de personal a dicha consejería pudiera provocar, por ejemplo, el no poder actuar con la rapidez que se requiere ante una edificación ilegal o con peligro de derrumbe y ello podría ocasionar muertes de las cuales sería responsable subsidiaria la ciudad autónoma e incluso algunos empleados sin tener culpa alguna de todo ello, algo que Cesiva considera una temeridad. Quiera accidente, que haya cualquier derrumbe, cualquiera que produzca un accidente, una muerte, eso tiene unas responsabilidades penales. Entonces, es un tema muy delicado que además la ciudad autónoma va a tener que actuar como responsabilidad civil subsidiario. Eso es algo que hay que dotar urgente y inminentemente esos dos puestos hay que cubrirlos ya y además en un breve espacio de tiempo antes de que acabe el año incluso hay que dotarlo de todo el personal que necesita. Cesiva exige que se sustituyan de forma inmediata los dos puestos de técnico que recientemente se han quedado vacíos, que se dote urgentemente a la consejería del personal técnico necesario y de tantos jurídicos como técnicos para así poder desarrollar el trabajo con la normalidad necesaria.